Cúmese a nuestro juego y usted, antes de irme, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Eh? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Bueno, 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 chisme. Señoras y señores, hoy sumamos una nueva victoria al parón, a la presión contra la dictadura cubana y sumamos también un nuevo respaldo de la administración Trump. Me refiero a que ha sido publicado hace unas horas la inclusión en la lista por parte del Departamento del Tesoro y de la administración Trump, del hombre que maneja las finanzas de la dictadura castrista. Ahora, el señor López Calleja ha sido incluido en la lista de la OFAC. ¡Bravo! Se acabó. Bajanda, bajanda con Beba. Este es el hombre que maneja el dinero, este es el hombre que está robando todo el dinero del pueblo. Bueno, está incluido Luis Alberto López Calleja de Cuba, está incluido en la lista de la OFAC. Así que, ya lo saben. Se acabó la buena vida, se acabó la entrada aquí, se acabó todo, se acabó todo. Y ahora a investigar las cuentas y a investigar todo para congelar fondos y para devolverle al pueblo de Cuba, en una verdadera Cuba libre, todo y cada uno de los dólares que esta gente se ha robado, ha lucrado y ha malversado. Dinero que corresponde a usted. Dinero que ha salido de las remesas. Dinero que ha salido destinado a su familia. Y esta gente se da la gran vida. Ahí está la información, cómo se comunicó vía Twitter. El secretario Pompeo lo puso. Hoy Estados Unidos agregó a Luis Alberto Rodríguez López Calleja a la lista de SDN. Él dirige Gaesa, un conglomerado de propiedad militar cubana que ayuda a financiar la opresión del régimen en Cuba y la interferencia en Venezuela. Esta acción reducirá la capacidad del régimen para reprimir a su propio pueblo. Así se hace. Por estas cosas es que yo apoyo a la administración Trump. Por estas cosas es que te digo que en noviembre hay que votar por el señor presidente Donald J. Trump. Por estas cosas es que te digo que solamente con los republicanos en el poder, solamente con Trump en el poder por los próximos cuatro años, vamos a conseguir nuestra patria libre. Gracias por la sintonía. Gracias por preferirnos. Gracias por compartirnos. Y gracias por seguirnos. Gracias por ver el video.